¿Qué es lo que se hace? Hay cosas egocéntricas que hay que pelear a veces también porque es bien difícil coordinar actividades culturales y satisfacer a todo el mundo. ¿Egos? Sí, es terrible. O sea, los peores enemigos de los artistas somos nosotros mismos a veces, ¿no? No sabemos trabajar en equipo y vamos jalando agua para nuestro propio molino. Entonces, la colectividad no existe. Pensando en el tema de la cultura, yo dije, bueno, ¿qué podría yo decir que sea algo que pueda aportar? Yo creo que la cultura, debemos de cambiar un poquito el concepto y para mí la cultura sería como un nudo donde convergen todas las cosas. Porque hace rato hablabas del mole. El mole forma parte de la cultura. Yo estaba pensando en Mérida. En Mérida, pues no hay necesidad más que de sentarse en un restaurante y se ponen los amigos a tocar la guitarra, se salen afuera de la calle y empiezan a cantar. A mí me sorprendió hace algunos años que fui a Mérida. El señor de los helados estaba afuera de la iglesia y yo con mi marido preguntándole, oye, ¿de qué época será? Y el señor que vende helados me dice la fecha, ¿quién fue el que lo fundó? Y yo, estremecida de que el señor que vende paletas heladas me dé información. Nos vamos a comer un helado. Y el señor de los abanicos me dice, ¿sabe usted quién fue el primero que llegó a la península? Y entonces cuando la cultura no solamente recae en un estado, cuando los ciudadanos se hacen también parte, les significa, porque de repente pues lo que tú haces, lo que tú haces, lo que yo hago, ¿qué le significa a la gente? Y por otra parte yo estaba pensando, ¿cómo decirlo? Imagínense una silla. Si yo tengo nada más a los artistas, pues no, se hace cultura, está el arte. Si tengo nada más al espectador, pero no tiene que ver, pues tampoco se hace. Si ese espectador no lo transmite a su familia, como a mí, mi padre me enseñó a leer, a disfrutar, si en el hogar no se hace. Y luego los medios, que los medios, yo también he trabajado en medios, a veces no contribuimos mucho a difundir las cosas que valen la pena y están grupos, grupúsculos que dan dinero y que hacen que se distorsione el gusto o la sensibilidad artística, tanto en la pintura, como en la música, como en la literatura. ¡Gracias! ¡Gracias!